En principio a mí no me gusta hacer comparaciones, simplemente puedo decir que desde el primer momento que venimos aquí trabajamos con el plantel que teníamos y que ahora creo que ha ido mejorando en cuanto a sobre todo a las adiciones que hemos tenido en el mercado y más que nada para mí era un inicio de trabajo con un grupo que vi desde el principio con muchísimo entusiasmo y ganas de trabajar y de asimilar. Creo que la asimilación de nuestro trabajo ha sido fantástica y seguimos creciendo, llegamos en un buen momento al inicio de la temporada y eso es lo que queremos hacer, convertir todo el trabajo que realizamos durante la pretemporada, durante nuestra gira en España y toda la experiencia que adquirimos conjuntamente, llegamos a este punto y ahora ya toca empezar fuerte y empezar a aplicar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y la verdad es que la fuerza de este equipo es la unión, el trabajo, el orden, la disciplina y una aplicación tremenda de todo el potencial que tenemos. Gracias Diego. Aprovecho para recordarle al resto de los compañeros de la prensa que van a preguntarle a Belco, que por favor encienda su cámara. Ahora vamos con Citlali Medina de Grupo Reforma. Adelante con tu pregunta Citlali, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, me parece que Citlali no está conectada, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. Vamos con Ernesto López Mota de El Heraldo. Adelante con su pregunta, don Ernesto. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes y buenas tardes profesor, con el gusto de saludarle. Le pregunto lo siguiente. ¿Qué opinión le merece la peculiar liga mexicana donde el equipo que hace más puntos en el torneo casi nunca es campeón mediante la liguilla? Además, donde clasifican 12 equipos de 18 a una fase final y además no hay ascenso ni descenso. Gracias Ernesto. En principio a mí me falta por descubrir, tener la experiencia en esta liga. Creo que tiene un formato que no es extraño para mí, no es extraño tampoco en el mundo del fútbol. Bueno, ustedes son los que pueden quizás tener más, apreciar mucho más qué les parece esta competición en el trabajo día a día. Y lo que puedo decir es que para nosotros no hay otra cosa que el próximo partido. Así es como trabajamos, así es como nos preparamos. Y yendo así llegaremos a descubrir muchísimo desde luego y tener la experiencia de cómo es esta liga, sobre todo cuando toque los momentos más próximos a la liguilla y durante la liguilla. Todo esto es, creo, para mí algo que quizás podría dar mejor opinión una vez que lo experimente. Y ojalá sea positivo desde luego desde el punto de vista de los resultados que vamos a adquirir en este torneo. Gracias profesor. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Ahora vamos con Hernaldo Moritz de ESPN. Adelante con tu pregunta, Hernaldo. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Profesor, gusto saludarle. Hernaldo Moritz de ESPN. Profe, preguntarle qué significa para usted debutar en nuestra liga, en la liga MX, haciéndolo frente a uno de los entrenadores que ha ganado todo, como Víctor Manuel Bucetich, que ha ganado ligas, que ha ganado copas, que ha ganado torneos de CONCACAF, que ha dirigido selección. Bueno, quizás, insisto, uno de los técnicos más laureados que tenemos actualmente en el fútbol mexicano. ¿Qué significa para usted en ese choque de estrategias que va a tener el sábado? Gracias. Desde luego que es un reto enfrentarnos a un gran equipo, con un gran técnico, con tanta experiencia, con una carrera admirable dentro de esta liga, con muchísimos logros. Por lo tanto, es un gran reto, pero al mismo tiempo una gran motivación. Y nosotros desde aquí, con todo el respeto que tenemos, también tenemos ganas de medirnos y de conseguir los objetivos para nuestro club. Y en este caso, pienso que abrir el campeonato de esta manera contra un rival de renombre, un rival con muchísima calidad y experiencia, como en el campo, igual que en los banquillos y en su campo todavía, creo que para nosotros es motivante. La verdad es que nos da muchísimas ganas. Llevamos más de seis semanas trabajando y esperando este momento. Por lo tanto, ahí vamos a medirnos y a dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir los tres puntos. Muchas gracias. Gracias a ti, Arnaldo. Ahora vamos con José María Garrido de Claro Sports. Adelante con tu pregunta, Chema. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, Javi. Buenas tardes. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo saludarte? Oye, profe, en el contexto de lo que nos permitiste ver esta semana, aquí en los entrenamientos veíamos que por tu cabeza ha pasado la posibilidad de que Raúl Rangel pueda ser titular. Para este tipo de cuestiones, en caso de que lo tuvieras considerado, ¿por tu cabeza pasa más de repente el tema de las jerarquías? ¿Pesa las jerarquías a la hora de tomar una decisión así? ¿O no tienes contemplaciones de este tipo cuando hay que hacer un cambio, cuando tú lo encuentras necesario? Profe, gracias. Nosotros, en primer lugar, no queremos abrir ningún debate en cuanto a nuestras alineaciones en este momento. Creo que al inicio del torneo hemos tenido, y todo el mundo lo sabe, los jugadores primero, hemos tenido nueve partidos en este torneo para medirnos, para ver quiénes están en la mejor forma y qué nos pueden proporcionar durante no solamente el inicio de la temporada, sino todo el campeonato. Por lo tanto, ha sido una gran oportunidad que tenemos detrás para evaluar y ya tener las ideas claras de lo que cada uno de los jugadores, no solamente en la portería, nos pueden aportar. Hasta ahí lo dejo porque creo que es importante también que sepamos que nosotros tenemos dos días más para prepararnos para prepararnos para el partido y estamos midiendo las predisposiciones de cada uno. Por lo tanto, esto lo dejaremos para otro momento. Gracias, Chema. Ahora vamos con Eric López de TUDN. Adelante con tu pregunta, Eric. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes, profesor Belco. Mi pregunta es con respecto al tema de los delanteros, porque en los últimos semestres, evidentemente, no te tocaron, pero el gran problema que de alguna forma vivió el Guadalajara fue la falta de gol. Incluso me parece que por ahí en algún torneo, siendo de las peores ofensivas, le ha costado mucho trabajo. Hoy, con dos meses prácticamente de estar al frente del equipo, con nueve amistosos, con Ormeño, con Luis Puente, con Cisneros, con Ríos, con el Tepa, y todavía en algún momento pensando en el regreso de JJ Macías, ¿confía a Belco Paunovic en que este rubro, el del gol, dejará de ser el punto débil del rebaño? Gracias. Sí, desde luego que confío en eso, porque creo que los que acabas de mencionar han estado bastante acertados en la pretemporada. Creo que solamente en un partido, en el último, en la final, contra Cruz Azul, no marcamos el gol deseado que buscamos, pero más que nada, el equipo está creando mucho peligro, está trayendo el balón a la área contraria y creando muchas oportunidades. Siguiendo haciendo el mismo trabajo, estoy segurísimo de que no solamente los delanteros van a hincharse a marcar goles, sino que también los medios y también los extremos y también todos los que pueden aportar a balón parado, como los defensas, en el caso de jugadores que tienen esa faceta bastante bien desarrollada. Para mí, en este momento, creo que el equilibrio que tiene el equipo es muy importante y ir afilando en ataque es nuestro objetivo. Y no solamente ahora, sino durante todo el campeonato. Trabajamos muchas finalizaciones, seguimos motivando a los delanteros para que sigan teniendo hambre, porque es ahora que empieza. No empezó todavía. Todo lo que hicimos hasta ahora lo podemos dejar atrás como una gran muestra de las posibilidades y de las capacidades del grupo, pero lo que toca ahora es mostrar en lo que verdaderamente importa, el campeonato y los partidos, yendo uno por uno, día a día, y lograr los objetivos de la mejor manera posible. Gracias, Eric. Ahora vamos con Alejandro Ramírez de Radiorama. Adelante con tu pregunta, Alex. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Saludos para todos. Saludos, profe Belco. A usted, profe, ¿le gusta más de lo que ha observado de Alexis Vega, que juega por izquierda, atrás del centro delantero? ¿Dónde le gustaría que se desarrollara más en el terreno de juego, de acuerdo a lo que tiene planteado tácticamente? Y si los papeles o el transfer de Daniel Ríos y también de Ronaldo Cineros ya están listos para ser elegibles, profe. Gracias. Sí. En cuanto a la primera pregunta, creo que Alexis nos puede aportar en varios roles en el ataque. Y es un jugador muy comprometido también en la faceta de jugar en el otro lado del balón, o sea, cuando el equipo no lo tiene en la posesión. Creo que es un jugador que, desde luego, determina su manera de jugar jugando en el último tercio, jugando como un jugador o bien escorado por la banda, cortando para adentro con su fantástico disparo y su manera también de irse de los adversarios, de desequilibrar. Y el último pase creo que los convierte en un jugador desequilibrante, por lo tanto, un referente nuestro en el ataque. Ahora, si puede jugar como delantero centro, seguro. Yo pienso que jugadores versátiles que tienen tanta calidad pueden jugar en cualquier rol en ataque e incluso pueden ser tácticamente muy útiles. Pero de momento nosotros queremos simplificar las cosas y queremos utilizar a la gente, ubicar a la gente en los lugares donde están más acostumbrados a jugar y donde sus cualidades han sido descubiertas y hasta ahora desarrolladas. En su caso, eso sería la respuesta. Y en cuanto a la pregunta, ¿me puedes repetir la segunda, por favor? Recuérdame. Sí, le preguntaba, profe, si los transfer tanto de... Sí, los transfers. Sí, sí, los transfers. Estamos trabajando en eso. Están por llegar. Tenemos comunicación directa con la MLS y estamos a la espera de los transfers en el transcurso de las 24 horas próximas. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Ahora vamos con Antonio Camacho de TUDN Radio. Adelante con tu pregunta, Antonio. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Javier. Profe, qué gusto saludarlo. Profe, mi pregunta sería si está considerado Víctor Guzmán para ser titular de cara al partido contra Rayados o se mantendrá a Pavel Pérez conforme a lo mostrado en la Copa por México. Hablando técnicamente de la situación de Guzmán, si es que físicamente ya está listo para ser titular o realmente Pavel Pérez por lo hecho en la Copa por México se ganó su puesto en este partido inicial del cláusulo 2023. Gracias. Como dije antes, no vamos a desvelar ahora mismo nuestro planteamiento ni nuestras capacidades en este momento. Lo que puedo decir es que Víctor Guzmán está adquiriendo su nivel físico que debe tener para competir al máximo nivel como el campeonato y estamos muy contentos como está llegando a esos niveles. Por lo tanto, será considerado como titular, pero también vamos a considerar las otras opciones que una de estas que mencionaste, la de Pavel, también es una opción. Gracias, Antonio. Y para concluir, vamos a darle lectura a la pregunta de Citlaly Medina y Grupo Reforma, quien tuvo problemas de conexión. Citlaly, te quiero preguntar, profe, además de intentar buscar el primer triunfo en el torneo, ¿cuáles son esas características que desea ver en su equipo en esta presentación? Yo lo que quiero es principalmente empezar desde el orden, desde una estructura y desde un equipo bien organizado, desarrollar todas nuestras capacidades ofensivas, pero defensivas también. Quiero ver un equipo que trabaja juntos, un equipo que mantiene las líneas y la estructura juntas, pero de ahí, sobre todo en ataque, desarrollarse con desparpajo, con muchísima creatividad, talento y llegada. Quiero ver muchas llegadas. Quiero ver que el equipo sea convencido de poder ganar todos los partidos, desde el primer minuto hasta el último y dar siempre lo mejor de sí mismo. Nosotros siempre vamos a buscar la excelencia en nuestras capacidades técnico-tácticas, pero sobre todo mentales y físicas, de ser un equipo duro y un equipo que no se deja quebrar y que vuelve y que se recupera bien y que puede tratar con todas las adversidades y las demandas que el juego nos puede proponer. Gracias. 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 Gracias.